Gracias por seguir un 2 de la mañana y llegue a nuestro estudio de la Tula de San Blas y nos trae su nuevo tema, La Parranda se perdió, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarnos, un gusto estar acá nuevamente. Cuéntanos, este es el que corte musical es. Estamos trabajando, La Parranda se perdió, algunas veces salimos de Parranda por los campos y nos perdemos, así que esa es la historia, estamos tratando de recrear una historia a través de nuestra música, bien interesante para el disfrute de nuestra gente. No hay que irse tan lejos, yo me perdí en Bayamón el otro día. Ah, bueno, pues imagínate. Pues mira, pues La Parranda se perdió, Tula de San Blas. Bueno, gracias. La Parranda se perdió, Tula de San Blas. Yo se lo dije y me hicieron caso, ahora no saben ni dónde están. Yo se lo dije y me hicieron caso, ahora no saben ni dónde están. Es que no saben seguir con ser una próxima vez, no digo nada. Es que no saben seguir con ser una próxima vez, no digo nada. El compadre, el compadre, el compadre, el compadre, el compadre, el compadre, el compadre tenía razón, no lo dejamos hablar. Ahora estamos bien perdidos y ya está. Ahora estamos bien perdidos y casi es de madrugar. Y no es muy saludos y pasando, noopfís y casi es de madrugada. Es que no está vencido, se vota más que una vez conmigo la La, 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 la La, 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 la No sabemos quién está allá, no sabemos quién está aquí, no sabemos quién está allá. Ya casi es por la mañana y seguimos sin cruyar, ya casi es por la mañana y seguimos sin cruyar. Para nosotros en la barra, todos nos llevarán, para nosotros en la barra.